Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Y hoy traigo un cantante espectacular que me lo acaban de recomendar en la plataforma Lila Estamos hablando de Leonid Agutin en la canción Hop, Hey, La, La, Ley Vamos a estar viendo con qué nos encontramos, vamos a analizarlo, vamos a reaccionarlo Y vamos a ver con qué nos encontramos Ok, ¿de qué año es esto? Me lo pueden dejar en los comentarios Ay, qué linda la enterra Ay, cuánto suspenso Ok ¿Qué voz extraña? Tiene una voz muy aguda Pero Estridente ¡Esa! Boludo, ese Hércules, corregime que vos que sos de España Corregime, ese rasguido tiene bastante olorcito a España Claro que es ese Con la sexta cuerda ahí Bien marcada El héroe de la canción es pobre toda su vida en el camino Todo el mundo está fuera de su ventana y él está en la multitud de transeúntes Sus botas en el polvo Recuerda la casa de su padre y constantemente en busca de la felicidad Que, como se sabe, no está en el dinero Ahí está Es muy flamenco Si tiene La gente de Rusia que me está viendo ahora Dígame en YouTube Si Les sienten Si le pueden sentir un gusto a flamenco también Sí, sí Ese suspenso Ese suspenso en el rasguido es re flamenco Levanta Está el velo del paladar levantado todo el tiempo Sí Sí, en lo boca también hay algo Dale Ojo a la mandíbula Dale, Hércules, por favor Son musicazos todos los que hay ahí Ahora mismo, sí, pero ¿Cómo se llama eso que hacen con la voz? A alguien le gusta mucho la música latinoamericana Y en sus canciones hay muchos de estos motivos Esta es una nueva interpretación de la canción Melismas Sí, sí, son melismas, pero en realidad En el folclore de España Tienen otro nombre que no me acuerdo Sí, ay Ya, mirá, me puse Me puse en posición Me puse en posición Ay, qué bonito, por favor Qué giro Re Sí Uy, no, esto es buenísimo Esto es buenísimo Ok Hace también como una especie de De scat Lo que se estila muchísimo en el jazz también Scat es como tratar de emular un instrumento musical Nada, haciendo como una suerte de improvisación también Pero lo hacen vocalmente Ok Esto me sube muchísimo Esto me deja muy arriba Vaya cambio Pasó de flamenco a la rumba Sí No utiliza mucho su voz plena O sea, ¿se dieron cuenta? Es como que su voz la utiliza como Es como un detalle ¿Sí? Dentro de tanta información Instrumental Me encanta Me encanta Ey, el aire Y sí Ah Pero es como Ta, 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 ta El aire es muy difícil de poder Administrar La verdad Con todo lo que está haciendo Es muy complicado No, por favor, los cortes Es que es muy latino Es muy latino O sea, tiene cosas de latinoamerica también Me entendés Como de estos ritmos también Que caracterizan como esta tiella Pero también tiene cosas de España ¿Me explico? Este flamenco Tiene como una Es como una mezcla Muy, muy extraña Y muy rica De muchos géneros Y muchos estilos juntos Cuando escuché por primera vez Esta canción Fue hace mucho tiempo Inmediatamente me enamoré de estos Eh, motivos Ay Sí, la verdad que hermoso Mira, 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 mira Y que entre David Bisbal Chicos, lo estamos esperando todos Tiene algo de Brasil también Todos los países Todos los países Me encanta Me encanta ¡Bulería, bulería! Esto, en estas bandas así O en estas canciones así Que hay muchísima información instrumental Muchísima información de ritmo Y mucha toda cosa loca Es muy importante también Saber bajar Y tener control de la dinámica Porque si no tenés control de la dinámica Llega un momento Que es como que El oído Entra ya en una ¿Me entendés? El oído Va como con Dos cocos acá Y ti Ti, 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 ti ¿Me entendés? El oído y se va Y se fue Entonces Lo que tienen que tratar de encontrar Se tienen que intentar encontrar Es equilibrio también No, no, no Soy muy fan Soy muy fan Es que son unos músicos increíbles Él nos dio música caliente Y en Rusia Se enamoró mucho de ella ¡Qué lindo! ¡A, A, E! ¡O, E, A, E! ¡Bravo! ¡No! ¡No! No, me gusta mucho Viste que no hace falta Tener un desarrollo vocal Increíble Y exquisito Y toda una cosa Espectacular Y maravillosa Y súper prolija Y un cierre cordal maravilloso Y la salud vocal Que no sé qué cosa Es como que Tiene una voz perfecta Para esto Es como súper funcional El género que está haciendo Es como Esta parte es como ¿Viste los fuegos artificiales? Que el final es como Todo junto, todo junto Y termina Bueno, es eso ¡O, E, A, A, E! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Maravilloso! ¡O, E, A, A, E! ¡Sí! ¡No, soy muy fan! ¡No! Me convertí en fan de este señor Yo me acuerdo que ya me habían hecho reaccionar A una canción de él Me acuerdo que me hicieron reaccionar A una canción de él Pero no me acordaba, la verdad, mucho Pero bueno La verdad que es un placer Traerlo a este señor Al canal Trajimos todos los paisajes Trajimos todos los países Del mundo ¿Qué pasó? ¡Gracias, Minuke Por recomendarme esto! Obviamente me pueden dejar acá abajo Links con canciones Y artistas rusos Que lo vamos a estar analizando En este canal Ahora sí Muchísimas gracias Por haber llegado hasta este momento Del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Suscríbanse Ponganle me gusta Activen la campanita Y hagan todo lo que ya saben Que tienen que hacer Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!